Con una inversión de casi un millón de pesos, el Ayuntamiento de Calquiní arrancó la construcción de 1.5 kilómetros de camino agrícola rumbo a la parcela La Asunción en la Villa de Bécal. Esta obra facilitará el traslado de insumos y cosechas de productores de estas zonas, fortaleciendo el trabajo de sus parcelas y unidades agrícolas. El secretario del Ayuntamiento, Manuel Arturo Arbaez Pérez, acompañado por Diego Flores Cajún y la regidora María Elena López Martínez, señaló que la administración que encabeza Víctor Hugo Baltasar Rodríguez sigue apuntando a la actividad primaria en el municipio y en esta ocasión son los productores de Bécal que resultan favorecidos con estas acciones. Asimismo, se contó con la presencia del presidente de la Junta Municipal de Bécal, Manuel Acosta Rosado, y el comisario ejidal, José Santiago Chico Huó. Arbaez Pérez apuntó que el Ayuntamiento continúa trabajando a favor del sector primario que representa un importante factor de desarrollo para el municipio, por ello que en este año se incrementó el monto destinado para impulsar esta actividad por más de 8 millones de pesos en comparación con el año anterior. A nombre de los productores que resultarán beneficiados en esta obra, Samuel Ucoyí agradeció a las autoridades por la atención de este camino que sin duda resultará de gran apoyo para la actividad agrícola. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.